Amigo compañero Los más capaces, los más leales son peronistas Vota a la Tere, vota a Felipe Vota a la Tere, vota a Felipe Vota a La Rioja porque La Rioja tiene futuro Vota a la Tere, vota a Felipe Vota a La Rioja porque La Rioja tiene futuro ¡Y allá voy! Vota a la Tere, vota a Felipe El 27 de octubre, vota a los candidatos peronistas Del Frente para la Victoria Vota a La Rioja porque La Rioja tiene futuro